Ok, muy bien. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra clase de Física 1. Reitero, vamos encendiendo nuestras cámaras. Ok, bien, ahí está. Muy bien, bueno, ¿qué vimos la clase anterior? La clase anterior estuvimos manejando la situación de los vectores, es decir, donde nosotros teníamos cierto problema y teníamos nosotros que calcular su respectivo fuerza resultante, si hablamos desde la perspectiva de los vectores, es decir, cuando nosotros sumamos, ¿vale? Muy bien. Ya califique la tarea que les dejé y quiero comentarles que algunos se equivocaron justo en hacer la diferencia de 180 menos 32 grados. Recuerden, esa diferencia es muy importante porque al final es el que determina cuáles son los ángulos y cómo van bien orientados, ¿vale? Entonces, ojo con esos detalles porque se equivocaron en hacer la resta. Entonces, ya en eso que se equivoquen, sí suena algo como grave, justo porque nosotros si no tenemos bien establecidos esos ángulos, entonces ya todo el problema va a estar mal. Entonces, reitero, en el examen traten de cuidar mucho esa parte porque si no van a cometer error tras error, ¿vale? Muy bien, vamos a comenzar con un problema. Déjenme nada más, voy a aperturar aquí el libro que nosotros estamos utilizando en nuestro curso, que es el libro de Paul Tippens. Entonces, un momento, déjenme... Ok. Cierro acá, cierro acá, cierro acá y bueno... Perdón, el día de ayer hicimos un problema donde ya venían como los vectores en el plano cartesiano. El día de hoy lo que vamos a hacer es un dibujo, pero, o sea, nos lo usan nosotros de una manera arbitraria y nosotros tenemos que determinar cuál es justo su representación dentro del plano cartesiano. Ok, perfecto. Muy bien, déjenme copiar y ahorita les comparto. Ok, fíjense bien. Iker, no veo tu cámara encendida. Santiago, no veo tu cámara encendida. Ok, ya lo estamos visualizando, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien, tenemos este problema y la instrucción es tenemos que calcular la fuerza resultante. ¿Por qué sé que es una fuerza? Bueno, justo porque las unidades están dadas en Newton, ¿vale? Entonces, vamos aquí a colocar nuestra instrucción. Calcula la fuerza resultante. Ok, por ahí noté que alguien, no sé si levantó la mano, escribió un mensaje. Un momento, déjenme nada más anoto aquí la instrucción. Entonces... Bueno, pero recuerden que sí tienen que... Tienen ustedes que activarla justo por el reglamento que ustedes ya firmaron y tuvieron a bien adjuntar como trabajo. Entonces, por favor, para que no tengamos ningún inconveniente. Ok, muy bien. Entonces, nos piden calcular la fuerza resultante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es vamos a utilizar el plano cartesiano, ¿sale? Entonces, dentro del plano cartesiano vamos a ir dibujando nuestras distintas fuerzas que tenemos allí. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, déjenme voy a dibujar en el plano cartesiano. Ok, 85, 89, 90. Dibujo aquí, por ejemplo... Ok, déjenme mover acá mi regla porque voy a dibujar el plano cartesiano. Aquí pongo el eje Y y déjenme... Aquí déjenme bajar un poquito mi regla. Y, bueno, voy a trazar entonces en el plano cartesiano las fuerzas que están resultando, ¿vale? Muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a denotar con colores a nuestras diferentes fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza que está aquí la voy a denotar en color verde. Entonces, prácticamente este sería mi vector. Entonces, sería aquí este que está en verde porque está en forma vertical. ¿Sale? Preguntas hasta aquí con respecto a cómo se establecía con respecto a esta primera componente. Es decir, sabemos... ¿Sí queda claro por qué va hacia arriba? ¿Sí? Ok, para todos. No, yo no. A ver, Iker, fíjate bien. Lo que pasa es que dice aquí la fuerza 600 newtons y está orientada verticalmente. Entonces, dentro de nuestro plano cartesiano la ponemos verticalmente. ¿Cómo está? La línea vertical. ¿Sí? Ok. Bueno. Siguiente. Vamos a utilizar otro color. Pensemos de pronto... No, morado ya está. Naranja. De naranja vamos a denotar este vector. Y ojo, este nos va a quedar de esta forma. O sea, sería aquí el que tenemos aquí de color naranja. Y ojo, aquí este sería su ángulo de 20 grados. O sea, aquí serían los 20 grados. ¿Dudas hasta aquí con respecto a cómo hicimos el desglose de esa fuerza en el plano cartesiano? ¿No? Recuerden, como yo les había comentado el día de ayer, así como en geometría analítica ustedes utilizan un sistema de referencia, también nosotros lo vamos a utilizar aquí con respecto al plano. ¿Sale? Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos ahora con nuestra última fuerza. ¿Sale? Nuestra última fuerza lo que vamos a hacer es justo... La voy a denotar en color rosa. Sería el que tenemos acá. Por lo tanto, dentro del plano cartesiano cae aquí. Ajá. Y en este sentido, el ángulo que me está indicando acá es de 60 grados. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este tipo de diagrama? Es decir, la última fuerza. ¿No? Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es justamente calcular los ángulos, pero recuerden, yo les comentaba que el ángulo debe de ir de manera positiva. Por ejemplo, para llegar a la fuerza que está en color verde, me pueden decir, por ejemplo, cuánto vale de aquí para acá con respecto a los ángulos. 90 grados. Muy bien. Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir orientando y una vez que ya orientamos, vamos a calcular, por ejemplo, fíjense bien. Voy a colocar de color verde, voy a poner fuerza, vamos a ponerle fuerza 1 es igual a 600 newton. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, voy a cambiarlo a color verde bajo la idea de que es la fuerza que está en color verde. Y su ángulo, el cual vamos a ocupar, es justamente el ángulo de 90 grados. ¿Vale? Entonces, ya tenemos qué pasa con la fuerza 1. Fuerza 2. Ok. Fuerza 2. Ok. No me funcionó esto. Fuerza 2. Ok. Fuerza 2 es igual, me queda 400 newton y tengo que orientarla dependiendo de lo que nos indiquen. Entonces, fíjense bien. En este caso, lo vamos a transformar en color naranja. La fuerza 2 son 400 newtons. Y ojo, ¿cuánto mide? Y aquí lo voy a hacer en otro color. Pensemos en color negro. No podemos tomar el ángulo de 20, sino tenemos que tomar el que mide de aquí, desde cero, hasta esta parte. ¿Cómo le haríamos para encontrar esa medida? 180 menos 20. Exactamente. Entonces, ¿cuánto nos queda? 160. Eso quiere decir que la fuerza 2 va orientada, ¿cuánto? 160 grados. Entonces, ya tenemos la orientación de la fuerza número 2, la que está escrita en color naranja. Ahora, vamos ahora con la fuerza 3. La fuerza 3 me dice que son igual a 500 newtons, ¿sale? Pero la orientación es la que va a cambiar. Entonces, fíjense bien. Aquí, en primer lugar, voy a cambiarlo de color. Esto va a ser en color rosa. Y, bueno, mi pregunta es nuevamente con otro color. Por favor, pensemos de pronto en color amarillo. ¿Cuánto vale de aquí para acá? Pues, ¿están de acuerdo que el medio círculo vale 180 más los 60 de aquí? ¿Cuánto me quedaría? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, otra vez. A ver, vamos de nuevo. Les comentaba que el ángulo para la fuerza 3, que es la que dice 500 newtons, va a partir siempre desde el origen, o sea, desde acá, desde el eje horizontal. Y vamos nosotros, a ver, vamos a partirlo de aquí para llegar hasta acá. Pero nosotros sabemos que la mitad del círculo, es decir, que esta parte vale 180, ¿estamos de acuerdo? Y nos falta agregar este 60, porque todavía baja más esa fuerza. ¿240? ¿240? Ok, ok, es correcto, pero no sé si con eso, Iker, quedó claro. Sí, ya, yo entiendo. Ok, perfecto. Entonces aquí, como nos dice Gael, nos va a quedar que son 240, ¿sale? Entonces son 240 grados, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Yo no más tengo una. Dígame. Bueno, ¿por qué en el otro 660? O sea, ¿por qué no se sumó el 20? Ah, porque si te das cuenta, déjame aquí borrar algunos, híjole, espero no se borre. Y sí se va a borrar. A ver. Bueno, a ver, ¿estás de acuerdo que tú tienes, por ejemplo, en este caso tú tienes aquí esta fuerza, ¿sale? Que sería esta de aquí, la de 400 newtons. Sabes que su ángulo de inclinación, en este caso, aquí, este ángulo de inclinación vale 20 grados, ¿sale? De acuerdo a lo que tú tienes acá, mira. Estos 20 grados. Pero, tú sabes, Gael, que de aquí para acá vale 180. Entonces le tienes que quitar este pedazo que está en color naranja, justo para encontrar cuánto mide el ángulo positivo, que sería este pedazo que tenemos acá. Sería 180, le quitas 20, te queda 160 grados. No sé si con ello respondo a tu pregunta. Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer la descomposición de fuerzas. Para ello, déjenme anotar los datos que tenemos aquí. Déjenme tomar una captura. Voy a dejar de presentar, reitero, es muy importante en primer lugar que todo esto quede lo más claro posible, si no, no podremos hacer ninguna suma, ni podremos hacer ya nada de encontrar el ángulo. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, tendremos estos datos que he recabado justo de lo que acabamos ahorita de razonar. Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a encontrar la fuerza o la suma de fuerzas con respecto al eje X. Entonces, fíjense bien. En este caso, déjenme ponerlo en 28 y vamos a ponerlo en color azul. Por lo tanto, fíjense bien. Suma de fuerzas. Utilizamos este símbolo y decimos aquí suma de fuerzas en X. Fuerzas en X. Esto va a ser igual. Empezamos con el de 600 N. Sería 600 por el coseno de 90 grados. Muy bien. Más. Siguiente fuerza sería 400 por el coseno. Recuerden, para la X ocupamos el coseno. Coseno de 160 grados. Más. Siguiente me quedaría 500 por el coseno de 240 grados. ¿Vale? Preparamos nuestras calculadoras, por favor. Y en este caso, nos va a quedar, reitero, que no estén nuestras calculadoras. Déjenme aquí borro esto. No me sirve de nada. Entonces, de aquí, ya una vez que nosotros tenemos aquí estructurado el problema, vamos a tener que resolver coseno de 90 me va a dar 0. ¿Sale? Coseno de 90. Eso es 0. Entonces, aquí va un 0, más 400 por el coseno de 160. Si calculamos el coseno de 160, eso nos queda menos 0.9396. Finalmente, nos quedaría más 500 por el coseno de 240. Y el coseno de 240, eso es igual a menos 0.5 menos 1 medio. Entonces, me queda menos 0.5. Esto es igual, el 600 por 0 ya no lo considero porque eso va a dar 0, pero yo sí sé que 400 por 0.9396 nos va a quedar menos 375, menos 375.84. Sí, así queda, queda negativo. Más por menos sería menos 500 por 0.5 me queda 250. De tal manera que la suma de fuerzas en X nos va a quedar igual, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando entonces como, ok, 375.84 más 250 nos va a quedar menos 625.84. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguien le dio un resultado diferente de lo que tenemos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto, muy bien. Continuamos entonces, vamos ahora a calcular la suma de fuerzas en Y, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que hacemos este cálculo? Bueno, lo que hacemos es lo mismo, pero en lugar del coseno, ahora vamos a trabajar con la razón seno. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. A ver, propio, pego aquí, lo voy a cambiar de color. Ok, color rosa. Suma de fuerzas en Y es lo mismo, pero con la razón seno. Entonces, aquí me va a quedar seno de 90 más 400 por el seno de 160 más 500 por el seno de 240. De tal manera que cuando nosotros desarrollamos esta expresión nos va a quedar igual. Seno de 90 me va a quedar 1. Más, me queda 400 por seno de 160. Entonces, seno de 160 nos queda 0.3420. 0.3420. Bien, en el siguiente me queda más 500 por el seno de 240. Seno de 240, esto nos queda menos 0.8660. Menos 0.8660. Yo sé que algunos me dirían que les quedó en términos de una raíz de 3 entre 2, pero ya saben, como ayer dijimos con Elena, nada más pónganle la tecla S y D para que lo pase a decimal. Entonces, esto me queda 600 más, me va a quedar 400 por 0.3420. Esto me queda, entonces, 136.8 más 136.8 menos 500 por 0.8660. Eso me da 433, ¿vale? Entonces, me queda 433. El final, si yo sumo todo, me va a quedar... De fuerzas en Y me va a quedar igual. Y aquí tendríamos nosotros... Sería 600 más 136.8 menos 433. Esto nos queda 303.8, ¿vale? ¿Nudas hasta aquí, muchachos, con respecto a este ejercicio? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que debíamos utilizar el programa de Wolfram Alpha, ¿sale? Este programa nos va a ayudar a encontrar la gráfica del vector resultante. Entonces, déjenme anotar aquí en una hoja. Voy a anotar los datos que tenemos sobre esos vectores. Entonces, el primero de ellos es menos 625 en el de X, es menos 625.84. Y el de Y me quedó 303.8. Bueno, voy a dejar de presentar y voy ahora a poner la página de Wolfram para que ustedes vean cómo es que calculamos nuestro vector. Entonces, fíjense bien. En este caso, ya estamos aquí en la página de Wolfram Alpha. Reitero, esta página, creo que no se las coloque ahí en el tablón, pero bueno, sí se las puse en el chat. Aquí lo tenemos. Aquí está. Ahora, aclaro, ese es el que van a utilizar para dibujar los vectores resultantes. Entonces, por ejemplo, en este programa tenemos que escribir la palabra vector y vamos a dar la primera componente, que va a ser menos 625.84,303.8. Cerramos paréntesis y en este caso damos Enter y bueno, nos va a desglosar cómo nos va a quedar dibujado el vector, ¿sale? Es decir, en X va a ser negativo y en Y va a ser positivo, ¿vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, ok. Perfecto. Entonces, déjenme tomar una captura. Esta expresión. Ok. Muy bien. Entonces, ahora voy a dejar de presentar. Voy a regresar a mi presentación original, pero ya justo con la parte de los vectores. Entonces, déjenme duplicar diapositiva. Voy a quitar estos datos que no me sirven. Entonces, lo único que me funciona aquí es que ya teníamos la suma de fuerzas y la suma, bueno, de X y también la de Y. Entonces, de aquí quito esta parte, quito también aquí esto. Y bueno, en este sentido, esta sería nuestra gráfica, ¿vale? Entonces, así es como quedan nuestros dos vectores. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta parte, lo siguiente es calcular la magnitud y la dirección de ese vector resultante. Entonces, fíjense bien cómo le vamos a hacer. Déjenme ponerlo en otra tonalidad. Pensemos en color verde. Y bueno, para encontrar la fuerza resultante, la magnitud, recordemos que va a ser la raíz cuadrada de quién? De cada una de las componentes al cuadrado. Entonces, la primera sería menos 625.84 al cuadrado, más me va a quedar en el siguiente, tendremos 303.8 elevado al cuadrado. De tal manera que esto es igual, nos va a quedar la raíz cuadrada y vamos a elevar al cuadrado el 625.84, 625.84 al cuadrado. Esto me va a quedar como 39.000, no, son 391.391.675.70. Más me va a quedar, si desarrollo 303.8 al cuadrado, esto nos va a quedar como 92.294.44. Hasta aquí, ¿alguien no le queda un resultado así? O sea, ¿vamos todos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos esa parte de la suma, entonces, fíjense bien, ¿cómo nos va a quedar? La fuerza es igual, y tendremos aquí, híjoles, aquí se me olvidó poner el igual, ¿eh? Pero no, espero no se confunda, ¿vale? Y en este caso vamos a tener que sumar, entonces, nos va a quedar... 391.675.70 más 92.294.44, eso es la raíz cuadrada, eso es igual a la raíz cuadrada de... Aclaro, si no les sale algo así, me avisan, por favor, aquí me va a quedar como raíz, ¿de quién? Bien, de 483.483.970.14, y esta en raíz cuadrada me va a quedar 483.970.14, esto me va a quedar como 695.67, igual a 695.77 newton, que es la medida... 77.67. Justo de la... Se le cortó, 67.77. ¿Pero no se siente ser un resultado, Federico? Sí. ¿Te salió mismo? Ok, perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que nos hace falta encontrar todavía, Gael? Nos faltaría la... Ya encontramos la magnitud, pero ¿qué nos hace falta encontrar todavía? La dirección. La dirección. Muy bien. Entonces, la dirección, recuerden, aquí tenemos que ser muy hábiles con nuestra calculadora, si no los resultados van a jugar en nuestra contra. Entonces, fíjense bien. Para la dirección, que nosotros lo denotamos con el ángulo alfa. Ok, y déjenme ponerlo en otro color. Lo ponemos en color rojo. Entonces, fíjense bien. En este caso, esto es igual. Recordemos que la dirección se va a dar mediante la tangente inversa. Entonces, es tangente elevado a la menos 1. ¿De quién? Recuerden, va a ser de lo que suceda en Y. Es decir, va a ser 303.8 entre, nos va a quedar, menos 625.84. Y, entonces, en este sentido, nos queda igual a la tangente inversa. Tangente inversa. Y vamos a tener que dividir esa expresión. Entonces, nos va a quedar negativo. Y recuerden, aquí, ¿cómo vamos a calcular ángulos? Entonces, vamos a hacer esa división. Y en esa división vamos a tomar 4 cifras después del punto. Entonces, 303.8 entre 625.84. Eso nos queda 0.48. 0.48.54. Si calculamos la tangente inversa, recuerden, tenemos que colocar la tecla Shift. Ok. Por favor, híjoles, ya no se ve. Por favor, coloquen en primer plano donde está mi cámara. Y, ojo, aquí vamos a colocar Shift, que es esta tecla. Shift y manejamos tangente. Y les debe de colocar tangente elevado a la menos 1. ¿Sale? Si eso sucede, entonces, allí van a colocar su respectivo valor. Entonces, esto es igual. Dejen regreso a la presentación. Nos va a quedar de menos 0.4854. Y eso nos va a generar un ángulo de menos 25.89. Entonces, esto es igual a menos 25.89 grados. Ahora, ese signo negativo indica que es porque ese ángulo es claro que va a estar aquí. Fíjense bien. Déjenme aquí. Lo estoy escribiendo. Y ese ángulo es justo... Ay, perdonen ustedes. Es el ángulo que queda aquí. ¿Vale? Dudas hasta aquí con respecto a cómo lo calculamos. Reitero, es negativo porque está del lado contrario. Porque no se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. ¿Sale? Entonces, ese ángulo es el que queda de menos 25.89 grados. ¿Vale? Dudas. ¿Me podría volver a explicar la tangente inversa? La tangente inversa. Claro, con gusto. A ver, ¿tiene su calculadora a la mano? ¿No? A ver, dígame, Eugenia. ¿Pueden mostrarme su calculadora en la cámara? Sí, espérenme. Sí, sí, sí. Ok, entonces, dele por favor donde dice INV. Y me muestra qué le aparece, por favor. Ok. ¿Puedes subirla un poquito porque no se ve? Un poquito más. ¿Más? ¿Puedes subirla, por favor? ¿Puedes subirla un poquito más, Eugenia, por favor? Es que se ve nada más en... Se ve muy grande, la acercó demasiado. Me aparece D, E, G. Por eso, ¿puedes subirla para ver qué sucedió cuando oprimió la tecla INV? Aleje un poquito. Ah, ok. Ahora, ponga donde dice TAN menos 1. ¿Sale? Y escriba allí el valor. Sí, Elena, vaya rápido. Y de allí escriba el valor de menos. Ajá. Escriba el valor que es de menos 0.4854. Y le da igual y me dice qué le salió, por favor. 25.89. Entonces, ahí es así como se calcula, ¿vale? Preguntas de nada. Ok. Entonces, es justo lo que está en nuestra presentación. 25.89, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo está clarísimo? Este, profe, todo está claro, pero quería ver si me puede ayudar a poner este tangente a la menos 1 en mi calculadora, por favor. Tendría que activar cámara, pero no sé, usted me dijo que no la podía activar, o más tarde, no entendí esa parte. Este, en unos 5 minutos, creo que la puedo activar. Ok. Bueno, entonces, ahí sí no sé cómo ayudarle, porque sí necesito ver la calculadora para ver qué realmente está pasando, o cómo lo estamos entendiendo. Profe. Dígame, Gael. ¿Usted cuando hizo sobre ya multiplicar, así lo del coseno, ahí todos tienen que salir después del punto 2? ¿Lo dice porque no sale 0.5? No, o sea, es que cuando hace lo de encontrar la fx o la fy, a veces así como ayer, me salió como de arriba de 4 números después del punto, pero eran 2 después del punto, ¿no? No, eran 4. 2, van 2 después del punto cuando tú calculas la dirección, Gael. Es decir, cuando estás calculando, por ejemplo, en la presentación, tú tienes que tangente elevado a la menos 1 y tienes menos 0.4854, allí ya cuando calculamos la dirección, ahí sí te quedan con 2 cifras después del punto. Sin embargo, si nosotros tenemos, por ejemplo, el cálculo, vamos a suponer, en este caso, de coseno de 160 grados, ¿vale? En ese caso te dio menos 0.9396. Aquí sí colocas las 4 cifras después del punto, ¿sale? Pero al revés, cuando estás obteniendo la inversa más no el coseno o el seno, si obtienes la inversa que es en este caso, aquí sí estás obligado a hacerlo con 2 cifras después del punto. ¿Le puede poner el otro diapositivo, profe? Ajá, sin problema. Es que ahí donde usted ya hace lo de menos 375, ahí digo si es cuando es después del punto, son 2, 4. Ah, ok, sí, cuando ya multiplicas ese decimal que te dio con 4 cifras después del punto por el número, ahí sí son 2 cifras después del punto. Ok, gracias. De nada. Muy bien, perfecto. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? ¿No? Ok, vamos a hacer otro el cual vamos a plantearlo primero. Entonces, fíjense bien. Vamos a... Ok, vamos a hacer este de las embarcaciones. Ok, voy a dejar de presentar porque ya saben, primero lo voy a poner en el plano cartesiano para ver de pronto cómo es que abordamos el problema. Entonces, ojo, mi problema es encuentra la fuerza resultante. Así es la redacción. ¿Sale? Déjenlo anoto. Encuentra la fuerza resultante. Muy bien. Ok, dejo de presentar. Perfecto. Ya lo estamos visualizando. ¿Sí? Ok. Tenemos esos 3... No son barcos. Lanchas. Esas 3 lanchas en las cuales están jalando por este perno. ¿Sale? Es decir, este perno es el que hace como la correspondiente fuerza. La primera fuerza va a 420 newtons, que es la fuerza de la primera lancha. La segunda va a 150 newtons. Y la tercera va a 500 newtons. ¿Sale? La pregunta es, ¿cómo encontramos o hay que encontrar la fuerza resultante? Entonces, fíjense bien. En este caso, primero voy a dibujar el plano cartesiano, justo para ubicar nuestras respectivas fuerzas. ¿Sale? Entonces, en este caso nos queda de la siguiente manera. Dejen aquí... Pongo... Ah, no me gusta que haga esto. Ok. Muevo aquí la regla. Muy bien. Y vamos ahora a ver qué sucede en el plano cartesiano. Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Recuerden, todos nuestros problemas nos dan el problema en sí y nosotros tenemos que empezar a ubicarlos justos en el plano cartesiano. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. La primera fuerza, que es la de 420 newtons, vamos a denotarlo en color verde. Entonces, fíjense bien. Nos quedan... En color verde sería esta fuerza. Y ojo, aquí yo tengo el ángulo de inclinación que es de 60. Entonces, aquí está mostrada la fuerza y el ángulo de inclinación es de 60 newtons. Muy bien. 60 newtons, 60 grados. Ok. Siguiente fuerza la vamos a denotar en color naranja. Aquí está. Es esta fuerza, que es la de 150 newtons. Y bueno, en este sentido nos va a quedar que está en forma vertical. Aquí está la fuerza de 150 newtons. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? Supongamos que sí, lo dibujé así bien bonito. ¿Sale? Entonces, de aquí, ustedes, bueno, evidentemente con su regla o con lo que tengan, lo van a poder dibujar de manera correcta. Entonces, fíjense bien. Ya lo tenemos aquí. Ahora, nuestra siguiente fuerza, que la voy a anotar en color rojo, es justo esta que tenemos aquí. Es decir, aquí la tenemos, pero su ángulo de inclinación es justo de 40 grados. O sea, aquí tendremos 40 grados. ¿Vale? Pero bueno, evidentemente las fuerzas las tenemos que denotar con el ángulo positivo. ¿Sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, voy a mover un poquito hacia la derecha para colocar las fuerzas con su respecto a los ángulos. Y ahorita continuamos. Entonces, fíjense bien. Entonces, de aquí. Dejen moverlo para acá. Hago un poquito aquí. Así. Y bueno, vamos a denotar a la fuerza 1. Entonces, fuerza 1 es igual a 420 newton, según me lo dice allí la imagen. Y está orientado, justo como sabemos que es de, es una fuerza que está en color verde. Déjenme cambiarle aquí el color. Entonces, aquí sería fuerza 1 de 420 newton. Y esta está orientada, ya está orientado aquí a 60 grados. Este lo tomo porque este es un ángulo positivo, que se mide desde el cero en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, la fuerza 1 va con un ángulo de 60 grados. ¿Sale? Preguntas hasta aquí del por qué fue 60 grados. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. No, 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 no. ¿Qué pasó, Gail? No entendí eso. Porque se supone que aquí tú vas agregando, o sea, tú vas a medir la fuerza desde el cero, o sea, desde aquí donde está el cero grados, en sentido contrario, es decir, vas en esta dirección. Y aquí ya es claro que tienes aquí que sería 60. Entonces, por eso digo que la fuerza 1 está orientada a 60 grados. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Elena, la fuerza 2, fuerza 2, ya sabemos que son de 150 newton. Entonces, ¿cuál sería su ángulo de inclinación? ¿Cero grados? No, porque está en forma vertical. Entonces, mi pregunta sería, Elena, ¿cuánto vale este ángulo de aquí para acá? ¿Cuánto? ¿90? 90. Entonces, la fuerza 2 está orientada a 90 grados, ¿vale? Bien. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la fuerza 1 y fuerza 2? ¿Vamos todos bien? Ok. ¿Profe, ya conseguí que era de 180? No, porque no está en forma acostada. Si me explico, está en forma vertical. Ok. Jimena, ¿sí vamos bien o ya nos confundimos? No, sí va muy bien. Ok, perfecto. Vamos con la fuerza número 3. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza 3 es igual a 500 newton, ajá, pero tenemos que ver cómo está orientada. Déjenme entonces, primero voy a cambiarlo de color. Es rojo. Entonces, fíjense bien, la fuerza 3, ojo aquí, mi pregunta es, ¿están de acuerdo conmigo que este ángulo que voy a marcar en color negro vale 180 grados? Pero le voy a quitar este pedazo que está en rojo, y cuando le quito este pedazo que está en rojo, esta fragmentación que me queda, es justamente el ángulo de la fuerza 3. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo asociado a la fuerza 3? 140. 140 grados. ¿Sí queda claro el por qué? ¿Sí queda claro el por qué? Bueno, profe, ¿y cómo vamos a saber nosotros cuando le falta el pedacito o eso? Por ello, les digo que ustedes deben de dibujarlo y con ello se van a dar cuenta. Como tal, yo no les puedo decir, ah, aplica esto, porque cada problema va cambiando. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Recuerden, esta es la parte más importante para encontrar algo resultante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos los ángulos bien establecidos, ya todo el problema está mal. Entonces, ojo, no es difícil, únicamente recurren al plano cartesiano, dibujan las fuerzas que tienen y sobre eso calculen los ángulos que corresponden a cada uno de ellos. Por lo tanto, fíjense bien, de aquí, déjenme, voy a tomar una captura. Y bueno, voy a dejar de presentar. Ok, perfecto. Entonces, de aquí, déjenme duplicar diapositiva, pero esta la voy a llevar hasta acá. Y bueno, en este sentido, pegamos lo que hemos obtenido como datos. Y bueno, fíjense bien, vamos a ir calculando cada una de nuestras fuerzas. Entonces, suma de fuerzas en X nos va a quedar, va a ser 420 por el coseno de 60 grados. Sería utilizar para la X es el coseno. Bien, más 150 por el coseno de 90 grados. Más, me queda 500 por el coseno de 140 grados, ¿vale? Muy bien, vamos entonces aquí, déjenme, aquí voy a borrar y aquí voy a nada más a... Para esta parte, hasta que ya obtenga la fuerza. Y bueno, en este sentido, lo que hacemos es justo utilizar las funciones para, por ejemplo, coseno de 60. Coseno de 60 me va a quedar, déjenme aquí lo escribo, coseno de 60 es 0.5. 0.5 más 150 por, tendremos nosotros, coseno de 90, eso me va a dar 0. Y tendremos nosotros más 500, ajá, por el coseno de 140. Entonces, coseno de 140, eso me queda menos 0.7660, ¿sale? Entonces, ya hemos calculado en este caso esta cantidad. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos, 420 por 0.5 me queda 210. El otro me queda más 0 y en el otro me queda menos, sería 500 por 0.7660. Esto es igual a menos 383, ¿sale? Esto es igual, signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, me queda menos 173, ¿sale? Ok, perfecto. ¿Dudas hasta aquí con respecto a cómo calculamos para X? ¿No? Ok. La otra es lo mismo, pero con Y. Es decir, vamos a tener 420 por el seno de 60, 60 grados, déjenme aquí escribirlo, más 150 por el seno de 90 grados, más 500 por el seno de 140 grados. Y entonces, desde este punto, pues vamos entonces a calcular nuestros respectivos resultados. Entonces, ojo acá, también lo dejo igual, porque ojo, tenemos nosotros que terminar nuestro problema. Entonces, sería 420 por, sería seno de 60, seno de 60 nos queda 0.8660, 0.8660, más 150 por el seno de 90, que eso vale 1, más 500 por el seno de 140, seno de 140, esto es igual a 0.6427, 0.6427. Y bueno, en este caso, cuando nosotros simplificamos, nos va a quedar 420 por 0.8660, eso me quedan 363, 363.72, más 150, más me va a quedar 500 por 0.6427, ¿sale? Entonces, esto nos queda 321.35. Aquí todo se tiende a sumar, porque todo tiene signo positivo, entonces sería 363.72, más 150, más 321.35. Y eso me queda 835.07, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, recuerden, déjenme anotarlo, porque tenemos que utilizar Wolfram Alpha para poder dibujarlo. Bueno, entonces, el primero me quedó menos 173 y el segundo 835.07. Ok, muy bien. Déjenme entonces, voy a dejar de presentar y comparto ahora la pestaña de Wolfram. Bueno, aquí teníamos ya, habíamos hecho el anterior, y bueno, en este sentido nada más cambiamos las coordenadas, es la ventaja de Wolfram. Entonces, sabemos que para el X era menos 173, y para el Y era 835.07. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, damos Enter, y se dibuja nuestro vector. Entonces, de aquí, dibujamos dicho vector. Bueno, déjenme tomar una captura. Voy a dejar de compartir y voy a colocar el dibujo, ¿sale? En conjunto con todo lo que necesitamos conocer. Entonces. Ok, ahorita les comparto el dibujo que tengo. Ok, nada más, aquí voy a modificar los valores. 173 y en Y serían 835.07. Entonces, bueno, fíjense bien, dejo de presentar y regreso a mi presentación original con los datos que ya les había yo comentado. Entonces, fíjense bien, tendremos nosotros lo siguiente. Ya tenemos allí nuestra gráfica de ese vector, donde la suma de componente en X es menos 173 y la de Y es 835.07. Recuerden que en los problemas que ustedes van a hacer de tarea, ustedes tienen que utilizar Wolfram para poder ver cómo va a quedar su vector. Es importante hacer ese dibujo. Si no, entonces estamos perdidos para hacer tanto la magnitud como la dirección. Muy bien, entonces, en este caso tendremos que elevar al cuadrado menos 173. En el otro caso sería 835.07 y bueno, vamos aquí a hacer las respectivos cuadrados. Entonces, por ejemplo, 173 al cuadrado me da 29.929 más 835.07 al cuadrado. Eso me quedan 697.697.341.90, ¿sale? Si sumamos esas dos cantidades, nos va a quedar entonces de la siguiente manera. Entonces, aquí ya puedo yo quitar esto. Y si sumamos, nos va a quedar 29.929 más 697.341.9. Entonces, esto nos va a quedar como 727.727.270.9. Y la magnitud de ese vector me quedaría la raíz de 727.270.9. Eso me queda 852.80 N. Ahora, para la dirección de mi vector, eso lo voy a calcular con las componentes, escribiendo primero la vertical, que sería 835.07, ¿vale? Y aquí abajo sería entre menos 173, ¿vale? Muy bien, recuerden que primero tenemos que dividir. Lo dejamos con todo y signo. Y ojo, esa división va a estar enfocada con cuatro cifras después del punto. Entonces, será 835.07 entre 173. Esto nos queda 4.8269. 4.8269. Y esto es igual, cuando nosotros obtenemos la tangente inversa, shift tangente inversa de menos 4.8269, eso nos va a quedar igual a menos 78, menos 78.29 grados. Entonces, ese menos 78 no es otra cosa más que nuestro ángulo alfa. Y por ello les decía que cuando lo dibujamos en Wolfram, tenemos que indicar, aquí está este ángulo. Y nos da negativo justo porque se está midiendo en sentido a favor de las manecillas del reloj, ¿vale? Preguntas hasta aquí con respecto a estos dos ejemplos que acabamos de ver sobre vectores. Bueno, sobre suma de vectores, ¿no? Ok, reitero, esta parte es sencilla siempre y cuando sepamos uno pasar de nuestro problema que tenemos hacia el plano cartesiano y enunciar de manera correcta los ángulos. Si no tenemos los ángulos, olvídense que el problema puede estar bien. Y aclaro a sus compañeros que ahorita están en quinto, en verdad ese era el problema. No les voy a poner en el examen algo de calificación si es que no lo saben orientar. Automáticamente es incorrecto. Justo porque estoy aquí tomando y haciendo ejemplos sobre cómo orientamos, cómo va a ser el ángulo. Y si no, ustedes saben que pueden checar los videos de las clases. Ustedes saben que los tenemos al día allí en el tablón. Y bueno, pueden ir checando cómo se orientaba por si tienen alguna duda, ¿sale? Muy bien, les voy a dejar dos ejercicios de tarea que se van a entregar para el día sábado, a terminar el día, donde van ustedes a hacer todo este mismo procedimiento con dos problemas distintos. Y ojo, algo muy importante. Si no tiene esta gráfica, es decir, la resultante, ahorita les voy a poner el enlace en el tablón. Si no tiene esa tabla, bueno, no tabla, esa gráfica, entonces su problema no lo voy a considerar del todo bien, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Perfecto. Bueno, pues si no tienen dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídense. Profe, ¿cree que puedo ayudarme? Ok, ¿tienes tu calculadora? Sí. Ok. No sé si se alcanza a ver. Sí, tienes que ponerle donde dice INV. ¿Ya ubicaste esa tecla? INV. O que diga 2NF o 2ND. Ajá, 2ND. Ok, ponle allí. Ajá. Y oprime, por ejemplo, vamos a hacer con este que nos quedamos. Menos 4.8269. Menos 4.8269. Y oprime ahora tangente, o sea, te debió de aparecer tangente elevado a la menos 1. Sí. ¿Y cuánto te queda? 78.29. Así es, ya es como que calculamos el ángulo. Ok. ¿Sale? Entonces no se olvide. 2N. Ajá. Colocas el número y después donde dice tangente elevado a la menos 1. Ok. Gracias, profe. Cuídate. Igual, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.